Desde el día viernes a las 19 horas se logra la detención, con orden de detención, ¿no es cierto?, del señor Fabián Alberto Corino, de 44 años, en Cruz Alta. Este señor domiciliario de esa ciudad, quien habría participado en un hecho ilícito calificado prima fase como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, ocurrió en Cruz Alta el día 15 del 7 del 2010. Es una investigación que llevó a cabo personal policial y la Fiscalía de Instrucción, logrando las pruebas suficientes como para lograr dar la detención. Este fue en perjuicio de la víctima Eugenia Teresa Piveta. Este señor ha sido trasladado, alojado en la caidía aquí de Macujuares, actualmente está alojado e imputado del delito de homicidio. Ya a la madrugada del 10 sábado se produce una contravención aquí en la confitería UOC, donde interviene persona policial, una pelea, hacen cesar, bueno, detienen a uno. Es un señor franco oficio, 18 años, el cual se resiste, bueno, le aplica un golpe de puño a un personal policial resultando lesionado. También fue denunciado por las lesiones y el atentado a la autoridad. En Inrivilla, a las 8 de la mañana, se produce la contratación de la rotura de un panel de vidrio en la terminal de Omnibus. Inmediatamente el personal hace las averiguaciones del caso, donde logra determinar los supuestos autores, la identidad de los supuestos autores, que ya están identificados, están siendo investigados y adosados a la causa con testimonio, para ver la imputación. El día sábado también se recepciona la denuncia al señor Andrés Borgui, de 33 años de esta ciudad, que manifestó que había dejado una máquina de corta césped en el patio del frente de la casa, bueno, se la había olvidado, bueno, a la mañana contactó que se la habían sustraído, sin ejercer violencia. En Marcos Juárez hay un hurto también, denunciado a las 11 y 20, del señor Astrada, 17 años, este chico manifiesta que había ido a la casa de su novia, en la calle La Prida, bueno, dejó la moto Saniel al costado, en un patio lateral, sin medida de seguridad, motos que arrancan solas, bueno, al salir a la mañana, contactó que autores ignorados se la habían sustraído. En Camino Aldao, ya en horario de la tarde del día sábado, se hallaron en vía pública dos menores, María Belín y Dayana Soledad, las cuales se hallaban con pedido de paradero en el Instituto Buencelado Escalante, bueno, fueron alojadas y restituidas a dicho instituto. ¿Venían escapando esas chicas? Tenían pedido de paradero, sí, pedido de paradero, eran internadas y tenían el pedido de paradero. ¿Se sabe de dónde son, comisario? Son de... la verdad que no tengo la especificación de dónde han sido, pero sí que estaban alojadas allí, ¿no? Ya en Marcos Juárez, el domingo a las 4 y 20 de la mañana, alertados por el 101 de emergencia de parte de un ciudadano de la ciudad, bueno, manifiesta que había un sujeto, había estado arriba de la vivienda y que estaba en ese momento frente a la puerta hablando solo, aparentemente ebrio, muy ebrio. Bueno, persona policial ahí identifica a Jesús Rodríguez, de 26 años, el cual balbuceaba, manaba un fuerte alcohol y, bueno, estaba hechos sus necesidades ahí en la puerta, necesidades fisiológicas, estaba muy, muy ebrio, escandaloso para el vecindario, por lo que produce la prensión del mismo y la traslada a la sede policial, actualmente está alojado en sede policial por la disposición del fiscal, del juez de falta de primera instancia, el comisario. Bueno, y en Corral de Busto hemos trabajado también con un llamado al 101 que se da de la señora Cinta Puccio, la cual vive en zona rural. Esta señora asustada manifestó que una amiga de la hija, menor de edad, Lucina, habría sido llevada por la fuerza por su novio. Había llegado un auto en el lugar, un Renault oscuro y, bueno, aparentemente la había llevado por la fuerza. En esa situación implantamos un operativo, resultó que el auto no era un Renault, sino que Megán, sino que era un Clio. Bueno, logramos ya la identificación de la persona, por lo dicho de esta señora, más ampliando ya el tema. Y, bueno, en realidad hablamos con la menor y la menor manifestó que era el novio, que había subido por voluntad propia, solamente que había peleado un poco. Y, bueno, fueron de todos modos llevados a Corral de Busto y iniciándose las actuaciones de Ríos. Y, por último, a las 6 y 5 de la mañana, el día domingo, personal del escuadrón de Marcos Juárez, se entrevista al señor Cochiza, de Juan María, de 22 años, el cual le manifiesta que había sido golpeado por cuatro sujetos, momentos antes, ¿no? Y quienes, una vez que lo golpearon, les trajeron un teléfono celular. Allí, mientras estaba dando esta novedad, los divisa, los sujetos, bueno, le daba intervención a la policía y son aprehendidos. Un menor de edad, de 16 años, acompañado por Roberto Montoya, 21, Maximiliano Arce, 18, y Diego Valde, 18, todos domiciliarios de esta ciudad, los cuales tenían cinco teléfonos celulares, uno de ellos el sustraído al señor, este, Cochiza. Por lo tanto, la fiscalía ordena la imputación de robo simple al menor y robo calificado al resto por la intervención del menor. Así que, bueno, imputado y dejado en libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!